Lomar está presente conmigo y con vos. Pescado, marijos, todo listo para cocinar, porque el mar cocina para vos, amigo, Damián de Lorenzi. Ahora, al langostino, retirando la cabeza. Esta cabeza la voy a utilizar, ¿sabés para qué? ¿sabés para qué es esto? Para hacer el caldo. ¿Y sabés por qué? Porque ahí está todo el sabor. Y luego vas a retirar toda la carcasa. Carcasa, 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 retirás y te tira el langostino. Una vez que retiraste toda la carcasa, con ayuda de un palillo vas a retirar el intestino. Así de simple. Intestino. Lo tiraste y ahora, lo sacás. ¿Le desvenas? Como se dice. Exactamente, lo desveno. Listo el langostino. Ahora venía el disco. Le tengo fuego y está bien caliente y le agregué aceite de oliva. ¿Para qué? Para cocinar la cebolla. Escucha la música, escucha la música. ¿Qué le agreguás? Sal fina. Un poquito. Y pimienta negra. Le agrego vino blanco porque está fuerte. Lo voy a desglasar. Mirá. Bajo el fuego. Y dejo cocinando. Te vas a poner el exceso de alcohol. Siempre digo lo mismo, ¿no? Ahora venía en la tabla de trabajo conmigo que voy a cortar calamar. Con piel. Y esto me lo voy a llevar al fuego, al disco. Y ahora sí voy a desglasar nuevamente para que se vaya sellando el panamá. ¿Qué le voy a agregar ahora? El arroz. Mirá cómo cae el arroz. Mirá. Y a los novios. ¡Mira! Un pocillo de arroz por persona es la medida justa para calcularle por comer sal. Lo que voy a hacer ahora le agrego los langostinos. ¿Y qué se viene ahora? El caldo. Bueno. Mirá cómo va hirviendo el caldo. Vas a bajar un poquito el fuego. Te comento que la proporción es la siguiente. Un arroz, dos de caldo. Para que tengas una referencia de la proporción. Delivery. Llamó flomar. Teléfono. Bueno. Vamos a darle un toque a esto. Un toque distinto. Tinta de calamar. Tengo tinta de calamar. Le pongo un poquito de caldo para diluirla bien. Mirá. Esto va a quedar bien, 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 bien negro. Va tenido. Y por último, penúltimo te diría. Tengo unos canicamas. Canicamas. Ahí va. Vas a bajar nuevamente el fuego. Cada tanto revolver. Mirá cómo se va cocinando. ¿Viste? Te dije más o menos 15 minutos. Perdió líquido. Apago el fuego. Plato hondo. Acá, mirá. Chiboulet fresco a picada. Un poquito de oliva. Pimienta negra. Disfrutalo. Para vos, Marce. No. Vamos, Marce. Vamos, Marce. Vamos, Marce. Vamos.